En esta presentación echaremos un vistazo a algunos de los supuestos del análisis de costos, volumen, ganancias o análisis de CDP. Estas van a ser algunas de las suposiciones que probablemente hayas visto en el camino, algunas de las limitaciones que vemos en el camino. En otras palabras, vemos estos elementos y decimos, oye, así no es exactamente cómo funcionan las cosas. Es posible que hayamos hecho algunas estimaciones, a menudo en algunas áreas para simplificar el proceso. Recuerde que cuando consideramos el análisis de costo, volumen y ganancias, estamos haciendo proyecciones a menudo, y muchas veces vamos a usar estimaciones. No vamos a ser exactos en algunas áreas. Y hay argumentos de que, en algunos casos, esa falta de exactitud podría causar problemas importantes. Hay gente que dice que el CVP no es tan beneficioso como podríamos pensar a primera vista, porque a primera vista, se ve muy bien, porque queremos ser capaces de poner las cosas en un formato numérico. Si ponemos las cosas en un formato numérico tanto como sea posible, entonces nuestro análisis es algo que podemos desglosar de una manera muy eficiente. Pero si tenemos que hacer suposiciones que no se aplican, entonces tenemos que ser conscientes de esas suposiciones, y tenemos que decidir si la aplicación del análisis CVP va a ser apropiada o no, y o cuando sería apropiada. ¿En qué ámbito sería más apropiado? ¿Cuándo podrían ser las suposiciones que existen lo suficientemente grandes como para que nos preocupemos por, o al menos maticemos parte de nuestra información? Así que recuerden que la idea aquí es que CVP va a ser una herramienta. Vamos a repasar algunos de los problemas con él, que van a ser algunas de las suposiciones que se hacen, y que podrían causar problemas. Y luego discutiremos algunos argumentos para el análisis de CVP, algunos argumentos de por qué las suposiciones al hacerlas pueden no ser tan importantes. Así que algunas de las suposiciones que tenemos, y las hemos señalado a lo largo del camino, de que podemos clasificar los costos entre costos fijos y variables. Así que ten en cuenta que lo que hemos hecho es que esta, es la primera suposición principal. Hacemos con la contabilidad gerencial, con el análisis de costos, de volúmenes, de utilidades, decimos, oye, no vamos a estar agrupando las cosas por lo que nos hacen en términos de gastos. Vamos a agruparlos por el comportamiento del costo. ¿Actúan como un coste variable? ¿Actúan como un costo fijo? Porque eso nos va a permitir desglosar nuestro estado de resultados en un estado de resultados de margen de contribución, que va a ser el costo variable, menos lo que va a ser las ventas menos los costos variables, y luego pensar en los costos fijos como una sección separada. Esa es toda la base sobre la que vamos a tener que establecer nuestro proceso. Y hemos notado anteriormente que tenemos algunos costos que son mixtos. Este no es un mundo perfecto. No vamos a poder revisar el estado de resultados y decir que hay una relación lineal perfecta, que a medida que aumenta nuestra producción, los costos suben con algunos artículos con los costos variables, y que otros elementos simplemente son fijos, y eso es lo que es. Nunca cambian. Tenga en cuenta que ese nunca es exactamente el caso. Eso nunca va a suceder e incluso el alquiler en términos de costos fijos, subirá después de cierto punto, porque posiblemente vamos a necesitar más propiedades a medida que aumentemos el volumen de ventas. Así que ten en cuenta que estas son suposiciones enormes, enormes, y hemos hablado sobre algunos métodos que podemos hacer para hacer estas suposiciones más claramente. Pero tenga en cuenta, por supuesto, que esa va a ser una gran suposición que tenemos, y no hay una forma sencilla de hacerlo. Si estás pensando en tus estados financieros y dices, ¿Cómo puedo hacerlo? No es tan fácil para mí dividirlos en costos variables y costos fijos. Bueno, no es porque vayas a tener que hacer suposiciones para hacer eso. Y hacer esas suposiciones es uno de los pasos que hay que dar para aplicar esta herramienta y vivir con los problemas que conlleva, que los posibles errores que conllevan también son parte del coste de aplicar la herramienta. Siguiente suposición de que los precios de venta por unidad, el costo variable por unidad y los costos fijos serán constantes. Así que, de nuevo, suponemos que estas cosas también van a ser constantes a lo largo del tiempo. Así que el precio de venta es que básicamente, si estamos proyectando hacia el futuro, no lo somos, no podemos. Es que no podemos usar este análisis y vamos a decir, bueno, el precio de venta será así, y luego subirá en una semana, y luego bajará. Fluctuará por todos lados. Puede fluctuar en la vida real. Podríamos tomar decisiones para aumentar o disminuir el precio de venta a mediados de año, a mediados de mes, constantemente, y podría suceder, pero realmente no podemos hacer el análisis con esa suposición siendo el caso. Uno, el precio de venta, los costos variables, de manera similar, vamos a suponer que van a ser constantes. Y de nuevo, veremos algunos argumentos por los que esto está bien, pero recuerda que hay argumentos a favor y en contra de esto, porque, por supuesto, dependiendo de dónde estemos, el precio de venta podría fluctuar bastante. Lo mismo con los costos variables y de nuevo, los costos fijos. Uno pensaría, dependiendo de los tipos de costos fijos que tenemos, como el alquiler, pensaría que sería bastante fijo durante una cierta cantidad de tiempo, a menos que necesitáramos más propiedad, pero podría. Variable en un momento dado también, y luego tenemos una mezcla de ventas constante. Y hablamos de si teníamos diferentes artículos de inventario, y estábamos tratando de averiguar que el tipo de análisis CVP que estamos considerando un tipo constante de mezcla de ventas, la proporción en la que vendemos nuestro inventario, para que luego podamos aplicar este método numérico sistemático, y el cambio de la mezcla de ventas, podría ser un factor significativo. Puede que no sea una mezcla de ventas consistente. Podríamos vender mucho más de un producto u otro. Y si no sabemos cuál es la mezcla de ventas, entonces va a ser difícil para nosotros asumir que ya sabes, una mezcla de ventas consistente, con el fin de averiguar el tipo de análisis de costo, volumen y beneficio. Entonces, los argumentos para el análisis de costo-volumen, fíjense, lo que vimos son estas suposiciones, y estas suposiciones generalmente se dan como problemas para el análisis de costo-volumen-beneficio. Tenga en cuenta que en la contabilidad gerencial, a menudo hay un gran impulso para hacer que las cosas sean numéricas, porque si hacemos que las cosas sean numéricas, se sienten más exactas. Podemos usar números reales como mediciones, mientras que si no podemos hacer las cosas numéricamente, estamos en una especie de nubes. Solo estamos adivinando lo que sabes, qué cosas funcionan o no. No hay, no hay. Realmente no podemos comparar una cosa con la otra. Cuanto más podamos poner las cosas de una manera milagrosa, mejor parece ser. Sin embargo, por supuesto, si las suposiciones que usamos para poner las cosas en papel no son, ya sabes, aplicables, entonces tener una forma numérica puede no ser tan valioso como queremos, como hubiéramos pensado. Y esas suposiciones son algunos argumentos para decir, oye, esto no es tan valioso como hubieras pensado debido a estas suposiciones. Ahora algunos argumentos a favor en contra de esos supuestos, y a favor del análisis de costo, volumen y beneficio. Y tenga en cuenta que, a medida que presentamos estos argumentos, es usted quien piensa en esto desde una perspectiva de negocio por negocio, porque el CVP, el costo, el beneficio por volumen no es como la cuenta financiera. No es obligatorio. ¿Queremos usar esta herramienta o no? La pregunta es, ¿signo de interrogación abierta, nos proporciona beneficio hacerlo o no? La herramienta nos da una mejor toma de decisiones sobre ella para que tengamos desviaciones de los supuestos que son menores? Este va a ser uno de los argumentos que podríamos tener. Podríamos decir, oye, mira, va a haber desviaciones de los supuestos, el costo variable, el costo fijo, el costo fijo de dividirlos entre variable y fijo. Pero podríamos decir, oye, las desviaciones que creemos que van a ser menores, y posiblemente las desviaciones podrían ir en cualquier dirección. Podrían desviarse en una dirección. Y si tomamos todas las desviaciones menores en nuestras suposiciones y las juntamos, en otras palabras, es muy posible que se reduzcan y tengan un efecto menor, sería, en esencia, ¿correcto? Ahora, de nuevo, podrían salir de la red, y todos podrían ir por el mismo camino por alguna razón aleatoria. Básicamente, podría ser aleatoriamente de esa manera, ya sabes, pero también podría ser el hecho de que estas pequeñas suposiciones serían menores y las pequeñas suposiciones podrían ser de tal manera que se cancelen a sí mismas y, por lo tanto, resulten en variaciones menores. Y, por lo tanto, el análisis de costo, volumen y ganancia sería bueno porque es solo una estimación. Y ese va a ser uno de los factores clave que queremos tener en cuenta aquí, y ese va a ser el último. CDP es una estimación. Así que el hecho de que no va a ser perfecto, el hecho de que estemos haciendo estimaciones, el hecho de que estemos haciendo una estimación entre el costo variable y los costos fijos, y estemos haciendo cosas, cierto tipo de análisis para desglosar entre los costos variables y los costos fijos. Bueno, eso es parte de la estimación. Si estamos tratando de proyectar hacia el futuro, no tenemos mejor manera de hacerlo. Tenemos que usar algo para proyectar el futuro usando una manera numérica, hacer algún tipo de estimación para hacerlo es, ya sabes, lo mejor que podemos hacer para hacer esas suposiciones. Y ya sabes, separar las cosas por comportamiento de ese argumento sería una forma razonable de hacerlo. Los costos variables de ventas y los costos fijos suelen estar cerca de una línea recta en un gráfico cuando los supuestos están dentro de un rango relevante. Y este es este elemento que recuerda, había una suposición que decía que estamos asumiendo que los costos variables, los costos fijos y las ventas van a ser constantes, y podrían cambiar de nota, y eso es cierto, y depende de la industria, pero por lo general van a ser bastante constantes dentro de un rango relevante. En otras palabras, si estamos hablando de la producción de inventario dentro de un rango relevante, de unidades que producen desde esta cantidad hasta la hasta esta cantidad dentro de un rango relevante, entonces se podría pensar que las ventas serían relevantes, relativamente constantes dentro de ese rango relevante. Si vamos más allá de ese rango, veríamos desviaciones y cambios. Los costos son probablemente más volátiles. Tenemos más control sobre las ventas, por lo que podemos predecir cuáles serán las ventas. Podríamos hacer algunas pequeñas desviaciones dependiendo de la industria en la que estemos, aumentando y disminuyendo las ventas, pero uno pensaría que serían justas, constante lo que es nuestro precio de venta dentro de un rango relevante, y luego los costos variables también podrían cambiar, porque notamos que los costos variables podrían tener alguna variación con ellos, pero el tipo estándar de variaciones que observamos con la mayoría de los costos variables, generalmente se pueden aproximar con una línea recta, bastante bien dentro, de nuevo, un rango relevante. Los costos fijos de manera similar, deberían serlo generalmente, si son un tipo estándar de costo fijo, como el alquiler, son bastante sólidos dentro de un rango relevante, pero nada es completamente sólido para siempre. No lo es, no va a ser lo mismo para siempre. Los alquileres no son los mismos. Si necesitamos hacer muchas más unidades, vamos a necesitar más espacio, y por lo tanto más tenemos que comprar más lugar para alquilar más, para que el alquiler pueda subir en ese momento, pero la suposición aquí es que debería ser bastante constante dentro del rango relevante. En conclusión, cuando se habla de análisis de costos, volumen y ganancias, las personas a las que realmente les gusta es uno de sus favoritos, porque en general están orientados numéricamente, y quieren llegar a un enfoque numérico sistemático de algo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay problemas con él, y el hecho de que tengamos una suposición numérica, no significa que no debamos tener en cuenta esos problemas. Si solo tenemos, solo porque tenemos un número que dice algo, no significa que tengamos que saber lo que significa ese número. Tenemos que decir, ¿cuáles son las limitaciones para el cálculo que tenemos aquí, y son relevantes para el número que hemos obtenido? ¿Podrían ser un factor que podría afectar significativamente los números que hemos obtenido? Así que,